El doctor Muelita del Fluor El doctor Muelita del Fluor El doctor Muelita del Fluor todos los de arriba, todos los dientes de arriba solamente y después vamos a cepillar, cuando yo le diga escupa, van a escupir todo para adelante, para el costado no, porque escupimos al compañero el que escupe para el costado y escupe al compañero tiene una prenda ¿qué? así que tiene que escupir para adelante ¿qué? y después vamos a agarrar y vamos a hacer otra pasada, le voy a poner flúor y se van a cepillar abajo, ¿qué? y vamos a ver con Calu, con Alejandro con Bill y todo, vamos a ver quién escupe más lejos pongan todo el cepillo así cuando yo le diga, todavía ninguno se cepilla todavía no se cepille, yo les voy a decir cuándo es larga le voy a poner ahora porque tiene la espacita de goma no, porque tengo que controlar para hacer todo el mismo tiempo el cepillo, la zalla y lo guardan el bolsillo ¿sí? 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 pero en el espejo se van a ver ustedes con sus espíritus? guarden la pasta el espejo es para que ustedes se vean cuando ustedes se escuchan los dientes gracias no van a, escuchen, se van a cepillar pero no van a romper la pila no van a, escuchen, se van a cepillar pero no van a romper la pila